Hola a todos, en día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Biología. Vamos con la primera pregunta. No hice un grupo de estudiantes que se encontraban muy interesados en comprender cómo el corazón manda un látex sin descansar, para lo cual deben reconocer la estructura donde se inicia el latido cardíaco y su ubicación. La alternativa que responde a ello es, hablamos del nódulo sinusal y la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque en el latido cardíaco se inicia en el nódulo sinusal, el cual se encuentra ubicado en la aurícula derecha y determina la frecuencia básica. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una feria académica, un grupo de jóvenes discute acerca de elegir al animal vertebrado que debe representar una circulación simple y completa. Marque la alternativa que corresponda al animal que ellos escogieron, hablamos del pez, porque los peces presentan un sistema de circulación simple y completa, lo que significa que no existe mezcla de la sangre venosa con la arterial. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En vertebrados como los mamíferos no hay mezcla de la sangre oxigenada con la desoxigenada. Sin embargo, en los anfibios la sangre oxigenada puede mezclarse con la sangre no oxigenada ya que el corazón presenta un ventrículo. Lo que sucede es que en los anfibios el corazón tiene tres cavidades. Dos aurículas derecha e izquierda y un único ventrículo bastante musculoso. La aurícula derecha recibe la sangre venosa procedente del resto del cuerpo y la manda al ventrículo para que éste la bombee a los pulmones a través de la arteria pulmonar. La aurícula izquierda recibe la sangre arterial procedente de los pulmones, la manda al ventrículo y éste la bombea al resto del cuerpo a través de la aorta. La circulación doble será incompleta. Si en un experimento se incorporan dentro de un recipiente que contiene agua de color verde flores con tallos recortadas que son de color blanca y a los pocos minutos se observa que estas flores se comienzan a colorar de verde, estaremos comprobando la circulación del agua. Este fenómeno es dado debido a que el agua asciende por el, en este caso hablamos del silema, porque el agua, así como toda la materia prima que requiere una planta a fin de realizar la fotosíntesis, se transporta a través del silema, pues por ahí se transporta la savia bruta, en este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La lombriz de tierra posee un par de nefridios por cada anillo, los que consisten en túbulos abiertos por ambos extremos, de los cuales el interno está conectado con el celoma por medio del nefrostoma, hablamos del nefrostoma porque en este caso los nefridios son túbulos abiertos por ambos extremos, de los cuales el interno está conectado con el celoma por medio del nefrostoma, es decir, un embudo ciliado, en este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un problema que tiene los comerciantes de frutas es que estas durante su transporte y almacenamiento siguen produciendo etileno. Esto hace que vaya madurando a pesar de ya no estar en la planta. ¿Qué se puede hacer para inhibir la acción de esta hormona? En este caso hablamos de almacenar los frutos con altas concentraciones de CO2. ¿Por qué? Porque las altas concentraciones de CO2 inhiben la acción del etileno. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Al observar las plantas en pleno crecimiento nos damos cuenta que sus coleóptilos al recibir la luz crecen dirigiéndose hacia esta. Si cambiamos a las plantas de lugar después de un tiempo, los coleóptilos cambian su posición justo hacia donde hay una mayor incidencia de luz. Este fenómeno es lo que se conoce como fototropismo. ¿Qué fitohormona es la que participa en este proceso? En este caso hablamos de la auxina, porque en este caso las auxinas son un grupo de fitohormonas que intervienen en el crecimiento de las plantas, favoreciendo el crecimiento celular, la división celular, el fototropismo, entre otras acciones. En este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una situación de estrés, el cortisol aumenta los niveles de glucosa de sangre para así tener disponible el suficiente glucosa para su uso inmediato. Para que esto se pueda realizar, el cortisol inhibe la acción de la insulina. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona que se sintetiza en mayor cantidad frente al estrés agudo. Dentro de sus acciones está la de inhibir la acción de la insulina para que los niveles de glucosa no disminuyan y así poder utilizarla contra los efectos negativos del estrés. En este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un descanso nocturno inadecuado provoca cansancio, somnolencia, disminución de la tensión y concentración, lentitud de pensamiento e irritabilidad. Afortunadamente nuestro organismo tiene mecanismos para regular el sueño, siendo uno de estos la síntesis de la hormona, en este caso hablamos de la melatonina. ¿Por qué? Porque digamos que la mayor producción de melatonina inicia cuando hay una disminución de luz ambiental. El aumento progresivo de esta hormona es lo que favorece el sueño, es lo que se denomina ritmo cardíaco de la melatonina. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El consumo de alcohol en personas diabéticas puede ocasionar hipoglucemia debido a que el hígado no puede convertir el glucógeno en glucosa al mismo tiempo que elimina el alcohol del individuo, por lo que se inhibe la acción de la hormona, hablamos de glucagón. ¿Por qué? Porque el glucagón es el encargado de transformar el glucógeno almacenado en el hígado en glucosa para que luego ésta sea liberada al torrente sanguíneo. Lamentablemente cuando hay niveles altos de alcohol en la sangre, el hígado prefiere dar prioridad a la eliminación de esta sustancia ya que la considera como veneno. De esta manera se inhibe la acción del glucagón. En este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La estructura de los ojos de los peces es semejante a la de los mamíferos con algunas particularidades. En medio, en un medio acuático en donde viven, la luz desaparece con la profundidad, clasificándose como zona afótica a partir de los mil metros, donde no llega la luz. Al respecto podemos deducir que los peces que viven en estas grandes profundidades o ambientes abisales, estos peces poseen una gran cantidad de bastones. ¿Por qué? Porque la estructura de los ojos de los peces es semejante a los de los mamíferos con algunas particularidades. La luz desaparece, como ya se ha dicho, a partir de los mil metros donde no llega la luz. Y las células fotorreceptoras son los conos. Detitan los colores y responden a la luz intensa de día. Y los bastones son los que responden a la luz de la penumbra, es decir, las sombras. Sobre los peces que viven en grandes profundidades, podríamos afirmar que poseen gran cantidad de bastones. En este caso, la letra D y la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Juan es un dióquil de 30 años que labora en una discoteca desde las 18 horas hasta las 5 horas del día siguiente, de miércoles a domingo, desde hace 10 años ininterrumpidamente. Desde hace un año ha notado que no escucha como antes, siendo diagnosticado como disminución de la audición. En este caso, las células alteradas serían las ciliadas internas y externas que se encuentran en el órgano de corti. Estas son células receptoras neurosensoriales que chocan con la membrana tectorial, descargan el impulso hacia el nervio auditivo. Por otro lado, las células ciliadas internas conectadas al nervio auditivo son las responsables de enviar la información al cerebro y responden a estímulos intensos. Por otro lado, las células ciliadas externas reciben información de las células internas y del cerebro y responden a estímulos de poca intensidad, jugando además un rol de filtro modulador. La exposición a ruidos demasiado altos puede dañar las células ciliadas sanas, siendo por ello una de las causas de la pérdida de la audición irreversible. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de estudiantes de biología recibieron un espécimen para estudiarlo y describir su sistema nervioso, para lo cual se podrían ayudar de la bibliografía. El espécimen en estudio tiene dos ganglios ventrales, dos ganglios laterales y dos ganglios dorsales, los que se han fusionado formando un centro nervioso de gran complejidad que rodea al esófago. La descripción efectuada, en este caso, corresponde a un pulpo. ¿Por qué? Porque la descripción, en este caso, que corresponde a un pulpo, lo que sucede es que en los cefalópodos, los tres pares de ganglios se fusionan formando un centro nervioso anterior de gran complejidad, protegiendo y envolviendo a estos ganglios, se encuentra un tejido cartilaginoso. Este grupo son los músculos con mayor grado de cefalización, lo cual se refleja en el comportamiento más complejo de todos los invertebrados, en este caso, la letra A y la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Organismo que no tiene sistema nervioso, por lo que se comunica mediante la interacción de la membrana celular con el medio externo, cuando se hace incidir una luz muy intensa en el medio en el que se desarrolla, se aleja del estímulo injuriante inmediatamente. Este órgano podría ser una, en este caso hablamos una ameba. ¿Por qué? Porque las amebas son organismos unicelulares que viven en aguas marinas o continentales. Al aplicarles un estímulo injuriante, una luz intensa, sustancia química, entre otros, los organismos emiten pseudopios hacia el lado opuesto, alejándose del estímulo. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Mozart, un músico famoso por su trascendencia en la composición clásica, debió haber desarrollado el hemisferio cerebral que se encargaba de, en este caso, la intuición y los sentimientos. Lo que sucede es que el cerebro está dividido por la fisuda interhemisférica en dos hemisferios derecho e izquierdo, unidos en la profundidad por el cuerpo calloso. Ambos hemisferios son muy semejantes, pero funcionalmente diferentes, ya que el hemisferio derecho controla al izquierdo y viceversa. El hemisferio izquierdo se encarga de controlar el lenguaje y el pensamiento lógico. La escritura es analítico, explicativo, detallista, abstracto, teórico, secuencial, lógico, objetivo, intelectual, explícito. El hemisferio derecho controla el pensamiento creativo, es intuitivo, descriptivo, concreto, simbólico, sentimental, imaginario, implícito y tácito. En este caso, la letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.